Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Más poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mí nada soy él Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor Me equivoqué ¿Por qué me hiciste Pelearme con la vida? Vivir esa mentira Que ya no sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los zarpazos Que me tira el dolor Quiero que vengas Como mi única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin Se llama Guri Se llama Guri Yo que te di todos mis sueños Yo que te di todos mis sueños Mira mi amor Mira mi amor Me equivoqué ¿Por qué? Yo que te di todos mis sueños Y yo que te di todos mis sueños Y yo que te di todos mis sueños Quiero que te di todos mis sueños Quiero que te di todos mis sueños Quiero que te di todos mis sueños Para nuestro amigo Alegría que está aquí Celebrando con Nelson López Sus 55 igual que yo En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Inmorrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras mujeres buscando nuevas ansiedades Y otros labios extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar lo suyo Que inolvidablemente vivirán en mí Se llama Guri y nació en San Cristóbal ¡Carlo Cabrera! ¡Carlo Cabrera! ¡Carlo Cabrera! ¡Carlo Cabrera! ¡Carlo Cabrera! En mí ¡Carlo Cabrera! ¡Carlo Cabrera! ¡Carlo Cabrera! Inolvidable, inolvidable Quiso volar Igual que las javiotas Libre en el aire Por el aire libre Y los demás Dijeron pobre idiota No saben que volar Se hace imposible Más escendió Sus sueños hasta el cielo Y poco a poco Fue ganando altura Y los demás Quedaron en el suelo Vestidos de cordura Y construyo casillos en el aire A plena luz Como ese algodón En un lugar A donde nunca nadie Pungo llegar Usando la razón Y construyo Ventanas fabulosas Llena de luz Llena de luz De magia, de color Y convocó Al duende de las cosas Que tienen mucho Que ver con el amor En los demás Verlo tan dichoso Cundió la alarma Se dictaron normas No vaya a ser Que fuera contagioso Tratar de ser feliz De aquella forma No vaya a ser 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 Sentimos amor profundo Y con eso Ya ganamos Lo más grande De este mundo Nos besamos La mujer es tan emocionada aquí Y a esa vez No vaya a ser Sin motivo Sin motivo Y sin razón Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Miren 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 Que las palomas vuelan siempre donde hay pan, más Desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer Ni en el que tiene más, es solo en aquel que encuentra la verdad Un día, sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo Para nuestro amigo Alegría que está aquí Para Yoni Me dio la espalda la fortuna una mañana Y me quedé con una cama y una silla en un desván Con varios libros y unas llagas en el alma Que con el tiempo me he tratado de curar Pocos amigos intentaron ayudarme Apenas uno he podido conservar De los amores ni preguntes tú ya sabes Que las palomas vuelan siempre donde hay pan, más Desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer Ni en el que tiene más, es solo en aquel que encuentra la verdad Un día, sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo El más feliz del mundo Un poquito alegría Con el puño de la vida Apretado entre los brazos La mirada tuya es fría Y un poco lento el andar Doblo la esquina del barrio Burtalla de recuerdos Como volcando un veneno Eso suelo yo cantar Bien a calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Cual bobo cansado el mazo El inútil barajar Con una daga en el pecho Con mi sueño hecho pedazo Que se rompía en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí Todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Y sé del beso que se da Del amigo que es amigo Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí Que en esa vida Hay que llorar si otro llora Y si la burla se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que ese igual se vive Y además con ese riesgo Que te bauticen Y con esta me despido Nelson Feliz cumpleaños Dice así Pasen buenas tardes Patricia Pérez Déjame ver Ah pero Patricia está aquí Y dice así Así que en eso Con esta Que triste Fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina Emigró Moisés Presagueando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares de las playas Se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida será Sin el lucero azul De tu ser Que no me hago ni brillar Hoy quiero Saborear mi dolor Lo pido Con pasión Y piedad La historia de ese amor Se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy Hablando de ti No saben que pensando En tu amor En tu amor Yo he podido Ayudarte A vivir Yo he podido Ayudarme a vivir Yo he podido Ayudarme a vivir El Guri 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 Es parte de este grupo Telemicro Muchas bendiciones para ti Oigame Alex Hoy quiero Saborear mi dolor Por amor Lo pido Con pasión Y piedad La historia de ese amor Se escribió Para la heredidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy Hablando de ti No saben que pensando Pensando en tu amor En tu amor Yo he podido Ayudarme a vivir Yo he podido Ayudarme a vivir Yo he podido Ayudarme a vivir Buenas tardes Me lo pido Yo he podido Hablando de ti